Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme Se trata de ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti Ven y llévame a la luz Donde solo existes tú Si me he olvidado Y te pierdo Ven y llévame a ti Ven y llévame a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Tú eres mi tesoro Tú eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo Ven y llévame a la luz Donde solo existes tú Hoy me dejo a lo que soy Ven y llévame Señor Ven y llévame Señor Ven y llévame nuestro corazón Ven y llévame Señor Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Ven y llena nuestro corazón Jesús 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 No hay nada igual No hay nada igual Jesús Jesús No hay nada igual No hay nada igual Jesús Jesús No hay nada igual No hay nada igual ¿Dónde solo existes?